Ok, nos encontramos con el gran Manolo para Javis el Internacional, tu saludo Manolo. Hay un saludo especial para todos, acá en Guamú, que está muy pronto estamos por otros sitios corriendo. Ok, Manolo, tú eres un gran representante, ¿de qué parte es San Martín, Manolo? Yo soy el natural de Tarapú, pero en Guamú. En Guamú, muy bien, hoy has venido con las ganas, vienen también amigos de Yurimaguas, el Tripa Cross, se va a presentar hoy día como uno de los tremendos campeones, ¿qué ofreces hoy día a toda tu hinchada, a todo tu team? O sea, tenemos que preparar la moto de acuerdo a las condiciones climáticas de acá de la zona y esperar entonces a los competidores que vienen de otros sitios. Ok, el día 18 de julio Javis y el Tío Coquín se van a encontrar, sacará chispas, mándanos un saludo al Tío Javis. Tío Javis, saludos y buena suerte para todo este tiempo que estamos en la competencia. ¿A quién quieres agradecer en esta oportunidad a todos tu team, a quienes te apoyan? A mi amigo Mucho que le está dando la oportunidad de correr su moto y a mi señora en especial que auspice los premios y la participación de todas las compras. Ok, muchas gracias Manolo para Javis en el Internacional. ¡Yeah! ¡No! 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 Gracias por ver el video.